Y con octubre llegan algunas cosas nuevas y vuelven otras muchas como nuestros queridos colaboradores. Hoy es martes y eso quiere decir que regresa el Rincón Verde con Javier Carela. Buenos días Javier. ¿Qué tal Alicia? Vuelve cosas y algunas buenas, espero. Hombre, tú la mejor. Sí, vamos amigo, voy a poner colorado. Que vaya verano, te has pegado, que no has pisado el estudio. Sí, no ha estado mal. Soy optimista por naturaleza y además todo lo pasado, todo me parece bien. El verano ha sido magnífico, fabuloso. He tenido vacaciones, me he ido a mi Pirineo del Alma y por el sobrarbe. Y has aprendido mucho seguro. Sí, aprender es la mejor cosa de la vida siempre y aprender es algo que nos hace felices y si alguna vez dejamos de hacerlo seguramente, no sé, como que no seremos los mismos, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, yo qué sé, como es el primer programa y el verano ha sido muy largo y se me ha ocurrido hablar de lo que me ha impresionado este verano, de lo que más me ha llamado la atención este verano. Cuando esta mañana hemos hablado de que íbamos a hacer una nueva fase del programa, he dicho pues, ¿qué es lo que más me ha impresionado? Y oye, diciendo que soy optimista, mira por dónde, lo que más me ha impresionado de este verano ha sido una cosa o algo que no es que no sea optimista, pero en sí mismo, pero fue el pregón de fiestas que efectuó aquí en Alcañiz. Rafa Mateo Alcalá, ingeniero industrial que es CEO de Empresa de Acciona, CEO es un cargo importantísimo, bueno, es el director ejecutivo o el máximo responsable de la gestión y dirección de la empresa, solamente por debajo de los accionistas, que son los dueños, por así poderla potentísima y puntera a nivel planetario, que nadie se equivoque, no estamos hablando de una empresa cualquiera, Acción es una empresa grandísima. No sabemos qué hacen los marcianos, ¿eh? Pues no lo sé, pero Rafa Mateo Alcalá es un alcañizano de pro, un grandísimo cerebro, y además una buena persona, yo lo conozco directamente porque es la quinta de mi hermano y a veces es tercia en Semana Santa o en Navidad cuando viene por aquí a tomar un café con él, es una persona magnífica, yo te lo aseguro. Y por qué no decirlo, un cerebro privilegiado también, fue director de la térmica de Andorra poco después de terminar su carrera de ingenio industrial, después estuvo con Endesa por todo el globo y siendo el máximo responsable en Iberoamérica, y ahora pues es el máximo responsable o CEO de empresa en Acciona. Hizo un pregón magnífico, hizo un pregón que a mí de verdad me impresionó y me puso los pelos de punta porque habló de lo que está tan de moda y de casi de tanto que se habla de ello, pues como que está muy manido y como que se diluye, hasta que es el cambio climático, los problemas que tenemos con nuestro planeta, nada menos que solo tenemos uno, son problemas mayores, hablo de, como persona pues muy bien informada, ten en cuenta que esta persona es una de las mayores expertas a nivel mundial en energías renovables que están directamente relacionadas con lo que es el cambio climático y entonces hablaba de cosas muy serias y pues ponía los pelos de punta y habló de cosas como que lo que se me viene a la cabeza ahora, que si hace 10 años era inconcebible que todos lleváramos un smartphone en el bolsillo con el que nos comunicáramos con un hijo nuestro que estuviera en Tailandia en estos momentos por una videoconferencia, en 10 años eso ha sido la revolución, hace 10 años nadie pensaría que eso era posible y ahora todos los que estamos allí presentes escuchando el pregón pues llevamos nuestro smartphone en el bolsillo y éramos capaces de conectar con la China si era necesario, lo que veremos dentro de 10 años pues nadie lo sabe y sobre todo en cuestiones como las energías renovables y el cambio climático que confiemos en que todavía estemos a tiempo y que seamos capaces de darnos cuenta de la importancia de todo esto y eso fue pues un pregón pues espectacular, preocupante y en cierto modo pues a mí me impactó en este verano, el futuro está por llegar pero Rafa Mateo Alcalá puso una mota ahí muy importante en lo que es mi concepción que tiene con respecto al futuro y al cambio climático ¿no? de hecho pues otras cosas que me han impresionado este verano pues la botánica, lo de siempre a mí me gustan las plantas, la botánica y he encontrado cosas nuevas, sí he encontrado he traído esto para un poco como de relleno, he traído las flores como de relleno para adornar el estudio que está muy bien y la podemos nombrar si quieres ya, he traído unos crisantemos de colores, la margarita crisantemos es una planta muy otoñal y la podemos pues nombrar pues planta del mes si quieres porque este es su mes, estos dos meses de otoño aunque forzándolas tienen flores durante todo el año, esta es una planta que ya la hemos nombrado en alguna otra ocasión y hemos dicho que es una planta barata que apenas cuesta 2,50 euros en estos casos ya va a ser una planta preciosa que dura más de un mes en flor y siempre he dicho yo que es un ramo de flores fabuloso que dura más que un ramo de flores y que es más barato que un ramo de flores que más queremos y encima está vivo lo podemos plantar después en el huerto, lo podemos plantar en la terraza, en fin, es una que por un precio muy asequible podemos tenerla en flor prácticamente durante todo el año y cambiándolas un poquito, ¿no? Una cosa antes de continuar, Javier, nos ha llegado una pregunta, bueno, una pregunta compartida por dos seguidores nuestros, ya saben que pueden encontrar esta sección que hacemos del Rincón Verde, está también en nuestra página web en lacomarca.net con un vídeo en el que nos pueden ver cara a cara nosotros aquí hablando. Entonces, dos de nuestros seguidores nos han preguntado, hablamos hace un tiempo del hongo, el vómito de perro. Ah, muy bien. Oye, qué bien que nos hagan preguntas, ¿eh? Hombre, desde luego. Estoy que abrirlo a todo el mundo. Cualquiera que tenga una pregunta puede hacérnosla llegar. Perfecto, perfecto, de verdad. Y comentaban que les había salido en casa uno. En casa. ¿Qué hacían? Imagino que en alguna... En el jardín. Sí, imagino que sería en el jardín. El hongo de vómito de perro, que en realidad no es un hongo, que si recuerdas un poquito el programa, es un poco complicado de explicar, pero es mitad hongo y mitad animal unicelular. ¿Te acuerdas? Que no sé si recuerdas que decíamos que era capaz de moverse. Sí. Y que, sí, muy lentamente, a nivel imperceptible, que era como una masa, algunas veces era blanquecino, otras era amarillento, y que en soportes de materia en descomposito donde había bacterias, pues se alimentaba de estas bacterias y de estos detritus y de estos organismos un poquito ya en descomposición. Bueno, no es un hongo muy amable este del momento de perro. Bueno, no es amable, pero tampoco es un hongo peligroso, como el que dice, ¿no? Tranquilos nuestros seguidores. Yo lo tranquilizaría porque, en realidad, ni siquiera para el césped, que a veces sí que puede ser un poquito, llamémoslo molesto, o desagradable, porque su aspecto, si no es el hongo, el amarillo, el que a veces cuando está en su pleno apoge, a mí me parece bonito, pero bueno, a mí me parecen cosas bonitas que otras personas, ¿no? Pero sí que es verdad que, al llamarse así, vomito de perro, su aspecto no invita a que sea muy agradable, ¿no? Pero que yo no la preocuparía en estrés porque no tiene ninguna mayor importancia. Incluso con un, se me ocurre así, que con una manguera, simplemente, pues se le puede dar un chorrito y entonces desaparece sin más. O lo podemos trasladar. No afecta para nada partes vivas del césped o de plantas que tengamos. Simplemente las emplea como soporte para alimentarse de las bacterias y de sustancias en descomposición que pueda encontrar por allí en el medio, pero no ni estropea. No es preocupante. No es preocupante en absoluto en el césped, ni en el exterior. Entonces, el pisaro, un ucinereo, un filago, o había otro que era el mucilago crustáceo, hay varios, pero que así se me venga a la cabeza, ninguno es peligroso para ninguna de nuestras plantas de exterior ni de nuestro jardín. Bueno, pues ya está la duda solucionada. Javier, nos quedan dos minutos. Bueno, otra cosa que me ha impresionado, pues dentro, dos cosas, simplemente. Dentro de este verano tan cálido, seco y falto de lluvias, una de ellas es que he encontrado una nueva planta para la zona, que es un Amarantus palmeri. Los Amarantos son plantas invasoras en su mayor parte y esta es especialmente peligrosa porque se ha descrito apenas hace dos o tres años en la península ibérica, en algunas zonas de la vecina tercera. Y está aquí porque ha venido con cultivos de maíz y se la teme especialmente porque es de una categoría fotoreceptora, los C4, que aprovecha muy bien la energía solar y además aguanta muy bien sequías y también es resistente a determinados herbicidas modernos como los glifosatos. Entonces, eso crea muchísimos problemas. Es una planta invasora que allá donde ha aparecido, en otros países, en Sudamérica o en el este de Europa y el sur de Europa, pues ha creado muchísimos problemas. Se describió hace dos o tres años y yo este verano la he encontrado ahí en Caspe, en unas rotondas y me llamó mucho la atención y bueno, pues es una de las cosas que me ha impactado este verano. Otra cosa más que te digo, pues que he encontrado seca la balsa de los pastores y eso me ha llegado al alma, porque es una balsa de ganado que a mí, pues mira, esas cosas me gustan y tienen mucho que ver con ecosistemas pequeñitos donde van a beber pájaros, donde encuentras crustáceos microscópicos que son muy interesantes. Yo hacía años que no veía seca esta balsa de los pastores, camino de Caspe precisamente, que tiene además una amasada preciosa, hecha de piedra, donde había una ganadería tradicional que ha desaparecido, ahora esto se ha tecnificado un poquito más, pues se ha secado, se ha secado y a mí la verdad es que como que me da un pequeño pinchazo en el corazón, después de tantos años sin verla seca, con el verano que hemos tenido que verla seca. Son noticias un poco reguleras hoy, ¿eh, Javier? El próximo día prometo ser más optimista. Vale, me has traído las sueles para compensar. Sí, Alicia. Bueno, pues muchísimas gracias, bienvenido otra vez a este espacio, al Rincón Verde, a tu espacio y lo iremos llenando semana a semana, ¿verdad? Venga, Alicia. Muchísimas gracias, Javier.